Abreme la puerta, déjame salir Porque no hay tormenta, ¿dónde debo huir? Déjalo que sienta a este corazón Que de a poco despierta a este nuevo sol Vuelve pronto, porque si hay un mañana Que se muestra entero a tus pies El pasado solo es un recuerdo Que se queda guardado en el ayer Música Vuelve pronto, porque si hay un mañana Que se muestra entero a tus pies El pasado solo es un recuerdo Que se queda guardado en el ayer Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no